Luego tenemos para alcanzar nuestro objetivo, otra que tienes para el padel. Esta noche lo vas a freír, esta noche las doces todas. Vale. Vale. Luego, reparación y mantenimiento de aparatos técnicos y de tecnologías. ¿Y esto qué relación tiene con la Tierra? Pues tiene mucha relación. ¿Por qué? ¿De dónde salen los materiales que yo coloqué? ¡Graminas! ¡Ah! Entonces, los reparos los armonizo. ¿Vale? Bien. Y luego, tenemos el 819716 que vale para crear mejores perspectivas de cualquier cosa. Pero en este caso, a mí me gusta utilizarlo para crear mejores perspectivas de nuestro planeta Tierra, de nuestra madre Tierra. ¿Vale? Porque como está la pobre, tan pochita. ¿Vale? Pues para eso. Que el vídeo que acabas de ver te haya gustado y sobre todo servido. Si es así, por favor, dale me gusta y compártelo. Y si no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete. Aquí. Ahora es el momento. También, si quieres, déjanos algún comentario sobre el vídeo. Sobre todo, si te ha gustado y quieres conocer más de las cosas que hacemos. Y te recuerdo que puedes hacerte miembro de este canal, si le das al botón unirte, que está aquí abajo también, si lo ves. Entonces, cuando te haces miembro, que puedes ser miembro básico, premium u oro, además de vídeos un poquito más avanzados que encuentras cada mes dispuestos para ti en el canal, tienes una serie de privilegios que son muy, muy interesantes. Así que venga, hazte miembro ahora y empieza a obtener todas esas ventajas. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!